A partir del lunes veintiuno de febrero, ya tendremos dieciséis módulos permanentes de vacunación, los cuales estarán ubicados en unidades médicas de dieciséis municipios del interior del estado. La atención será de ocho a dos de la tarde, de lunes a viernes. Aplicaremos refuerzos de terceras dosis, segundas dosis para de hasta Seneca para los de dieciocho años y más, segundas dosis de Pfizer, segundas dosis para los rezagados también de de Pfizer de dieciocho años y más, personas rezagadas de dieciocho años y más, primeras dosis de Pfizer para doce a catorce años con comorbilidades y embarazadas con nueve semanas de gestación. Voy a leer rapidísimo algunos de los puntos, el Hospital General de Huautzinango, en Zacatlán vamos a estar en la clínica hospital del ISTEP, en Teciutlán, en el la unidad de.